Escúchate Y de lo que hay que esperar te descubrir Deseas a ti lo que vuelves a ti Y tampoco hay que fingir Porque aún no sé si puedo estar sin ti Duerme con ella mientras pienso ¿Qué debo hacer con lo que siento? Mientras tú estás en otro cuerpo Vamos a ser en tus recuerdos Duerme con ella y dame tiempo Para olvidar que no te pierdo Veme sin miedo en el espejo Y no vamos a hablar de compartir con el secreto Y con mis canos Que yo tenía una vida a tu lado Y de mis sueños y mis alas con un candado Lo que te quiero hacer demasiado Tú me crees así Es el que para ti No, 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 no Si no me mueves ni tocar esa pinta Si no me mueves ni tocar esa pinta Y de mis pedazos me logré reconstruir Y pero lo juro Y pero lo juro Ya te doy eso fue la última llamada Y bajo de todo Pero no me mueves para descenar Basta saber lo que se siente estar sin mí Y pero lo juro Ven para ti, no sé de quién puedas porque mi venganza apenas fue en ese amor Que a mí me decías que tus cinturas me van paratando Con tus celos se burlan de ti Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras Parezcamos a caminar por las estrellas En su piel más te goberna el calor Tú me obligaste a ver Tus presiones me empujaron a sus brazos Me hiciste en el alma En el extremamiento si no es tu futuro La soledad también es buena compañía Y nunca he tenido miedo Y si tu día te das cuenta de tu error Esa es decisión de este tiempo Decidí dejarte ir Y no me arrepiento de nada Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me importarás de nada Y no me arrepiento de nada Lo mejor que te diga Te juro que voy a olvidarte Aunque sea el nombre de vida Y no me arrepiento de nada No será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y si un día me das cuenta de tu error Esa es decisión de este tiempo No es decisión de este tiempo Y no me arrepiento de nada Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me contestarás de nada Y no me arrepiento de nada Lo mejor que te dirá Te juro que voy a olvidarte Aunque sea el nombre de vida